¡Vamos con el tío! ¡Vamos con los culpables! 31 de agosto, por ser exactos, fin de semana del EMT y vosotros lo celebramos a lo grande por acá ¡De sorrita! ¡Vamos con el otro! ¡Vamos con el otro! ¡Vamos con el otro! ¡Saludos a nuestros amigos del cuadro! ¡Vamos con el otro! ¡Vamos con el otro! ¡Vamos con el otro! ¡Vamos con el otro! ¡Vamos! ... Los trajeros de gran guion son la Sierra de Colorado Digamos que no es tan crudo uno, dos...retres... scandal ¡Vamos! ¡Vamos! Le de gran corazón, el yuquico le apodaron Gano más de veinte veces, está en Las Vegas, Nevada Abierta de dos añeros, llegó primero a la raya Su pastor, el de Chihuahua, Jesús Oliva se llama En una tercia ganó, a la pen y al campesino Y después con la catrina, a esa le ganó a los ricos De la cuadra del diamante, nunca se dio El blanco amigo Y un saludo para toda la gente que apoya a la cuadra de Oliva ¡Ánimo pariente! De la cuadra, los aguirres, corrió con la misionera Hubo revancia después